Música Volvemos con una nueva serie de vide... Videyo, dios De video Videyo En esta ocasión vamos para donde, para Costa Sur Playa Para la Bocana Hoy soy yo Hoy soy yo El guía No, a ver Hoy me ha traicionado ¿Por qué? ¿Y Brian traicionó al Chele? Hoy es día de traiciones Día de traiciones Entonces vamos a hacer el Todo Aquí La niña va Yo voy a grabar Mucho de hora dijera Esto no es nada No, si yo voy a grabar hasta que llegue Pero niños Van algo cerca para que vayan a corte con la cámara Porque yo no puedo hablar mucho No soy una mujer de mucha paz Y yo soy niña Con esas lentes Con esas lentes Y chica Ay, tío Oye, oye 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 Qué viejo Los dos pesan bastante Aunque hace aquí bien me lo he manejado yo ¿Ya manejado aquí? No En la vía no puedo manejar No sé si puedo, pero no me dejo Bueno, que en las calles ya no es un costumbre No, pero en las calles ya no es un costumbre Sí No, pues en las calles nosotros pues Damos láctimas Cuando yo vine allá de Estaba trabajando antes Estaba acostumbrado a A paletarles en el medio Ajá En la vía no es un costumbre Y si, después en esta calle ya ponía Ah, horrible Sí Pero cada rato me apagaba la mano Juella ¿Pero de ahí me apagaba? Se cosó uno a uno Miren cómo están ahí Está igual que el de nuestro cantón Sí Jajaja Solo que no es barro Ajá Como morenos Ajá No es liso Me faltaba la calle Pero miren Jajaja Estando en la calle tan bonita Se meten por los más bellos Jajaja ¡Mira que sea! ¡Órale! Y ya rorra Lo bueno es que le dice Sofie le dice ¿Con quién se va? Y le dice Y elige a Emerson Más no sabía ¿Con quién? Yo creo que no le... ¡Aú! ¡Chica! ¿Qué le llegue a su niño? ¡El horror! ¡La mía de los lentes! ¡La mía de los lentes! ¿Por ahí está la manglera? Por lo visto La manglera Un puño Un puño ¡Qué puño! ¡Avisa! Un punche ¿A dónde? Venga, a ver Venga ¡Histo! Pude en el tiempo Allá está otro amigo Allá está otro amigo Allá está otro Ya lo vi Allá está la parte Hay punche Hay pinta Hay pinta Ya había visto Otro bello El ligero se pierde Mira si es malo ¿Sabes qué? ¿Qué? Mira ese Mirale, mirale Mirale Esos son los bailes ¡Ese bajó! ¡Qué caro! Hay pinta Hay pinta Hay pinta Hay pinta Allá está Allá está Y qué grande está aquel ¡Ay, pinta loco! ¡Ay, pinta loco! ¡Ay, pinta loco! ¿Qué se dijo? ¿Acá el que está allá? Sí, 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 andamos Mira el montón que andan allá, vi Ya lo viste ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Coma, Lodo Si hay punche Si hay punche, Lodo Vas a vivir hasta bonito venir a punchar Y yo creo que me pude alumbrar uno Bien Voy a agarrar un punche ¡Galán! ¡Galán! No, pero sí, quiero salir pinta quizás Pues sí, entonces ¿punchamos o qué? ¿Punchamos? Hay que punchar yo Pero sí hay zancudo Mejor vámonos, ¿para dónde vamos? Están cuyos Vaya, mírenme, mírenme Andamos sexy Ya, venga a ver aquel que está allá, vi Venga a ver Allá está, vi Allá está, vi Tienes que traer binoculares esta gente Tienen que traer binoculares esta gente porque ya la edad Vaya, menina la niña ya usa el lente No, pero se ve sexy Se ve sexy Va a que se ve sexy A ver... Mucho ideal ¿Cómo es...? Ponga, 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 ponga solo Ya ha visto loco La de Monster La de Monster, que sale una boluga Betty la fea más bella ahí está la niña no, es que estaba interesante dele, ya se calentó este bolado ay, me quemé mi santito nadie me quería traer no, es cierto siempre que hay en la cama siempre la toca andar conmigo no sé por qué es cierto si uní no va a pudo si que se ve muy paciente por ejemplo a caminar a correr sobrecitos miren qué grande está ese si, ya lo vi pero ya no lo podemos buscar de cerca ¿qué pasó? no, que no hubieran pasado tarde ahí pasó ya si pasaba pero no quería qué honor más rico traen animal muerto sí 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 la verdad que sí sí, porque cuando salen así los perros, los chulados que se ven así bien limpitos y cuando uno lo saca a la cueva salen llenos de lodo bueno miren de cuántos hay allí si no se ven pero son muy chiquitos sí pero hay varios sí hay personas cuando llegamos hay más estamos en una churra para porque cuando vemos no quieren solo están de agarra mira qué bonito aquí yo no puedo ser con más épica sin ir produciendo jajaja jajaja nunca he sido buena grabando el mío es salir frente a la tumba jajaja 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 bueno pues ya hacemos el manglar jajaja esas bellas calles ah jajaja jajaja pero es que aquí vamos para la playa no para donde pero si perciamesse para allá vas aquí nunca había venido yo jajaja lo bueno es que es el lugar de cerca para venir en moto los tour los tour el barco el barco el barco el barco el barco ¿Qué? Esto me da curiosidad ¿Sabe quién lo has comprado? ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Y aquí no hay tienda? Sí, pero eso no sirve, pero si es malo lo que estoy ¿Y esto hay tienda? ¿En serio? ¿En serio? ¿Le seguimos o hacemos un corte? Bueno, para que hagamos un corte y le seguimos más tarde ¡Va! ¡Bien verde sobre todo aquí! Me daba a los niños, pero es que me estaban muy rápido ¿Qué bajan? Propiedad privada ¡Uy a ver! ¿Qué maña que tengo en su lugar aquí? ¿Maña? ¿Eso no es maña? ¿Qué? No, porque se ve bien Se ve peor que no saludo la gente ¿En serio? Pues sí ¡Buenas! 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 ¡Oh ya sé! ¿Hm? ¿Qué? Creo que esta loco ¿Van? Un minuto del 4K Vienen por aquí ¿Y qué hay? Es un lugar bonito para venir como despejarse No No Es recomendado Es recomendado ¿Comida? ¿Cosas de comida? Sí, creo que sí ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¿Por cuál otro lugar? Allá por el Monzón ¿Qué le dicen? ¡Ah, sí, sí! ¿O es otro lugar? ¡Ah! Yo creo que otro Yo creo que sí Esos lugares parecidos pero diferentes ¡Buenas! ¡Saben! ¡Van a visitar! ¡No, hombre! ¡Rancho La Gaviota! ¡Saben! ¡No, hombre sí que hay de todo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien contenta la gente! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Bien contenta la gente? Sí Nada más que yo no es que le sonríe Bueno sí Pero hay personas que ¡Hola! a eso lo refería que uno les habla y como que no para gente entendible y eso es la bocana bueno hemos llegado a nuestro vecino llegamos llegamos una polla que tal Safi que te parecía yo sé que no le tenía fe a David verdad o sea como nunca lo puse a manejar moto pero si yo le presto mi moto porque no hombre si él maneja carros yo no tenía fe manejando moto si yo manejo rastro no pero ya llegamos a este lugar ven está bien bonito el manglar es importante por ser hábitat o refugio de vida silvestre no lo contamina ya ven si es que lo que hace falta es pisto si pero se ve como que alguien está ahí o no pero esa no es venta o si pues si aquí hay de todo es un plato de comida bien que los haces pedazos bueno entonces vamos a poner los bikinis y aquel enfermo que onda hey ok ah hoy si lo trajo mira uy chicas niñas uy niñas y que venían haciendo ustedes ahí ay no molé ay loco no es que me dijo meterle esperate que ahí no te alumbro bien wow pero va a caer macano de verdad jajajaja macano caete en la canción uy raro macano macano bueno entonces entonces jóvenes y señoritas como que como dice que no la animaya que baby take no guasas si guasas guasas bueno entonces nos vamos a ir a poner uvitas así que sigan viendo saludos no no no